Tiriti Tiriti Mira la alba Alba Cuatro al dino Es al dino Es al dino El red de burguillo El red de burguillo está allí Maloca Zabolo Anita El amigo Maloca Zabolo Que el flag que se agarta con un puto Y no lo podemos ir Pues lo estamos aquí por eso Aquí, aquí El Madre Serrano de las pistas El amo Si Que el único que tiene tema Pero ha dicho que es para un cumpleaños para el martes Julián María 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 de la O Y Julián Y Julián Julián Que no ha venido con la noche Se acaba de levantar Y ha hecho un ataque aquí con nosotros Pero no ha venido con la noche Que son unas fuentes que hablan con la S Que yo lo vi Y esto ya lo despedimos Corte Este ha sido el ¿Cómo se llamaba? Burrillo Festival Claro, era un... Bayado